Y bueno chicos a dos días para que se acabe este año 2020 y deciros chicos que en estos dos días voy a subirles todos los trucos que están funcionando ahora mismo en Grand Theft Auto V Ya sabéis si no quieres perdértelo pues suscríbete al canal activando la campanita de las notificaciones dejando tu pedazo de like en cada vídeo que yo suba para saber que te ha interesado Y nada chicos gracias por todos que da ya nada para que se acabe este año y pues nada chicos esperemos pues que el siguiente sea un poquito mejor Seguiremos dándole caña un saludito enorme y dentro vídeo chicos Y muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales Sin nada chicos sin duda estamos aquí el día de hoy con uno de los mejores trucos para poder hacer dinero pues de una manera masiva Espero que les guste el vídeo ya sabéis que este truco lo subí exactamente hace 7 días pero sigue funcionando Y por ese motivo lo vuelvo a subir para que ustedes sepan pues que sigue funcionando y pues en estos dos días antes que se acabe el año Voy a estarle subiendo todos los trucos funcionando pues antes de que acabe el año no pues ustedes estén informados y tal Para que le den cañita vale chicos y nada compañeros como ya sabéis para este truco simplemente vamos a necesitar la ayuda de un amigo Obviamente tener las instalaciones nosotros y dentro de las instalaciones tener un vehículo armado Decirles chicos que da igual que vehículo armado vamos a utilizar pero obviamente ese vehículo armado que utilizaremos Tiene que tener acceso a lo que sería nuestro avenger vale chicos bueno una vez hecho esto chicos Lo que vamos a necesitar también serían motos Fagio vale chicos vamos a comprar la cantidad de motos Fagio según la cantidad de vehículos que nosotros queramos duplicar En una hora sin mentirles chicos vamos a poder estar duplicando unas 60 motos vale o sea 60 motos vamos a transformarla en 60 Isis y pues sacar cuenta vale a 2 millones por cada Isis O sea sacar cuenta cuántos vehículos vamos a tener muy importante chicos pues que la moto Fagio no podemos guardarla pues en el garaje de la sede de club de moteros vale chicos Muy importante podemos guardarla en cualquier garaje vale que nosotros queramos En este caso como veis yo tengo 3 motos Fagio en lo que vendría siendo pues la planta B2 de lo que sería el taller de la arena vale chicos Lo que sería pues en la planta principal del taller de la arena vamos a tener el vehículo que queremos duplicar en este caso pues el Isis El recomendable para todos estos tipos de trucos porque es el vehículo que nos va a dar pues casi 2 millones por cada dúplica que realicemos de ese vehículo Muy importante chicos aquí que es lo que va a ser nuestro amigo nuestro amigo lo único que tiene que hacer es abrir el teléfono Irse a actividades rápidas y seleccionar esta actividad que está aquí que es la que mejor nos va a nosotros vale chicos que sería la tercera actividad Le da a iniciar con amigo y si ustedes se fijan abajo me pone buscando actividad eso es lo que tiene que hacer nuestro amigo el que nos va a ayudar vale chicos Esto en el video anterior me olvidé explicarlo bien que es lo que tenía que hacer nuestro amigo luego mucha gente pues a lo mejor no sabía estos pasos Y por ese motivo pues lo muestro aquí bien vale y que es lo que tiene que conseguir nuestro amigo nuestro amigo buscando la actividad Que a él le pondrá abajo buscando actividad a mi amigo pues llegará un momento que le pondrá actividad encontrada 1 de 16 o 1 de 10 o 1 de 2 Eso da igual como le aparezca vale eso cuando lo va a empezar a buscar él eso él lo va a empezar a buscar cuando nosotros entremos a lo que sería nuestro Avenger con el vehículo Vale chicos nos vamos a subir los dos al vehículo y como ves hemos accedido aquí al Avenger vale cuando estemos aquí en el Avenger nuestro amigo empieza a buscar la actividad vale Mientras nuestro amigo busca la actividad y hasta que él aparezca actividad encontrada 1 de 16 1 de 10 o 1 de 2 o lo que le salga a él Pues simplemente nosotros nos vamos a quedar en la opción de salir del Avenger y nos vamos a dirigir al perfil de nuestro amigo vale Podemos buscar su perfil pues mediante el grupo de voz o pues simplemente nos dirigimos a amigos lo buscamos a nuestro amigo que nos está ayudando Le damos a ver su perfil vale y nos vamos a ir a la opción de que nos dé para unirnos a nuestro amigo vale esto en play 4 esto también funciona en Xbox vale chicos Así que nada nos quedamos aquí lo que sería en la opción de unirse a nuestro amigo nos unimos una vez y cancelamos vale esto lo hacemos para que la alerta salte rápido vale chicos Como veis ahora aquí viene el truco le vamos a dar a salir del Avenger doble botón PS esperamos en la primera alerta 1 segundo Aceptamos la primera alerta esperamos la segunda alerta 1 segundo ya que nosotros escucharemos como nuestro personaje está subiendo a la nube Escucharemos boom 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 cuando sube a la nube no cuando nosotros escuchemos esos tres golpes que pega a la nube Pues vamos a aceptar la segunda alerta que es una alerta así como de error vale chicos vamos a bajar la nube Y vamos a aparecer aquí fuera vale yo obviamente voy a morir y nuestro amigo se va a quedar con la pantalla en negra de carga infinita Vale chicos para que vosotros parezcáis aquí siempre vale y nuestro amigo no se quede por debajo del mapa vale Aquí lo que tenemos que hacer es matar a nuestro amigo vale aquí lo vamos a matar y os explico vale Una vez aquí matemos a nuestro amigo pues ya él se va a desbuguear y ya estará con nosotros y ya estamos listos para duplicar Bueno chicos para la gente que siempre se le queda al amigo por debajo del mapa muy importante Antes de realizar este truco poneros reaparición en las instalaciones se cambian de sesión una vez ya estén en la sesión adecuada Que ustedes vayan a duplicar el creador de la sala en este caso que soy yo el que va a duplicar Tiene que tener la reaparición en lo que serían las instalaciones vale chicos para que nuestro amigo a la hora de hacer todo el bugueo Nuestro amigo aparezca pues aparezcamos justamente aquí fuera de las instalaciones vale Bueno chicos aquí cuando hemos terminado el bugueo ya en las instalaciones hemos solicitado un vehículo puede ser mediante lo que sería pues el helicóptero que tenemos en el submarino vale O si no pues simplemente nos registramos en seguro ser y solicitamos un buzzard vale Ya aquí da igual el vehículo que solicitemos pero obviamente tenemos que solicitarlo nosotros no nuestro amigo vale Nosotros traemos a nuestro amigo hacia aquí vale Bueno chicos aquí que es lo que he hecho vale Aquí he hecho pues lo siguiente hemos solicitado nuestro centro operaciones móviles y nos hemos registrado en el club de moteros vale Deciros chicos que el centro operaciones móviles da igual que vehículo ustedes tengan guardado ahí dentro O da igual si lo tenéis vacío vale eso da absolutamente igual Yo sé también chicos que hay un truco muy parecido a este pero se hace con una actividad y se hace en el casino Voy a ver si puedo y también se la subo pero para mi manera no para mi forma de ver sin duda este es el mejor truco Ya sabemos que en el otro truco también vamos a necesitar la ayuda de un amigo pero es un poquillo más complicada vale Porque va a tener que hacer muchas más cosas vale Bueno chicos aquí como veis hemos estacionado nuestro centro operaciones por ahí súper cerca vale De lo que sería la arena y vamos mediante el club de moteros vamos a solicitar una moto Muy importante que la moto que solicitemos no sea ni una fallo no sea ni una opresor mk2 Ni una opresor normal vale ya que si utilizamos una opresor vale si utilizamos cualquiera de las opresor Pues obviamente a la hora de hacer el truco nuestro amigo lo va a bajar de la moto y no queremos eso vale Porque esas dos motos tienen algo parchado ahí por un truco que existía ya hace mucho tiempo Como veis chicos mi amigo se va a alejar de nosotros cuando nuestro amigo se aleje de nosotros Aquí simplemente nosotros tenemos que solicitar la moto Fagio vale como veis hemos solicitado la moto Fagio Y la moto no va a aparecer por ningún lado del mapa la moto Fagio vale esa moto es la que se va a transformar en un Easy vale Bueno chicos aquí simplemente vamos a acceder a nuestro arena vale y aquí lo vamos a hacer de una manera muy fácil vale Ya que recordar que nosotros siempre que íbamos a duplicar teníamos que atascarles la puerta al vehículo Dirigiéndonos a la segunda salida que se encuentra ahí detrás que poner el vehículo entre dos hierros vale Pero ahora no hace falta eso vale chicos vamos a hacerlo de una manera mucho más sencilla Podéis utilizar la puerta que voy a utilizar yo o simplemente la que estaba ahí al lado de donde tenía aparcado el vehículo vale Simplemente colocamos el vehículo de tal manera vale que se quede atascada la puerta del lado izquierda vale Y la puerta del lado derecha que se queda descubierta pues esa puerta vamos a tapársela pues con un vehículo de estos que tenemos aquí dentro mismo vale Ya que podemos mover estos vehículos de posición así que vamos con este mismo vehículo vamos a taponarle la puerta que por cierto está muy guapo vale Está muy guapo este entorno tiene una pintura muy bonita una rueda muy bonita me encanta vale Bueno una vez le tapemos la rueda chicos nos vamos a bajar ya del vehículo que hayamos utilizado para taparle pues las ruedas he dicho perdón las puertas Nos vamos a dirigir a la salida y si ustedes se fijan si presionamos el triángulo el personaje se va a teletransportar al vehículo Eso es lo que tenemos que conseguir vale chicos bueno una vez hecho esto aquí va el truco vale Nos posicionamos en la puerta y vamos a presionar el botón de X y el botón de triángulo a la vez vale chicos X es para aceptar que queremos salir del taller de la arena y el triángulo es para que nuestro personaje se teletransporte al vehículo vale Una vez estando ya aquí le decimos a nuestro amigo que se baje de la moto que se acabó de llevar vale chicos Una vez él se baja a nosotros se nos va a poner en este vehículo la matrícula de la moto Fagio Obviamente yo llevo aquí las lanzagranadas estas ahí detrás no llevo matrícula pero deciros que es matrícula totalmente limpia vale chicos Como veis aquí ya hemos duplicado el primer vehículo yo he aceptado esta alerta porque tenía el centro operaciones móviles ocupado Si ustedes lo tienen libre o ocupado da absolutamente igual vale bueno chicos una vez estando ya aquí sacamos este vehículo fuera vale Y vamos a volver a duplicar otro vehículo vale chicos con este vehículo fuera se lo damos a nuestro amigo Aquí tenemos la primera dúplica que sería esta vale el original sigue estando en el taller de la arena Le decimos a nuestro amigo que se suba este vehículo y se lo lleve y es lo mismo vale chicos Aquí ya todo el rato es lo mismo vale nuestro amigo se aleja de nosotros mediante el club de motero vamos a solicitar otra moto Fagio vale chicos solicitamos otra moto Fagio Y como veis no va a aparecer en el mapa y aquí chicos tenemos que hacer lo mismo todo el rato vamos a acceder a lo que sería nuestro taller de la arena En el taller de la arena nos vamos a subir a Lisis que es el vehículo que yo recomiendo para duplicar También podéis duplicar LG Retro vale que van a dar también alrededor de un millón por cada dúplica de los LG Retro Pero bueno como veis vamos a coger el Lisis y lo vamos a posicionar para taponarle las puertas ya sabéis Podéis utilizar esta puerta o podéis utilizar la puerta que hemos utilizado siempre que son dos hierros que hay ahí Pero bueno yo les recomiendo de esta manera así no se marean la cabeza utilizando el otro método vale Y como veis tenemos que conseguir eso vale que nos teletransporte vale chicos como veis una vez estando aquí fuera Pues le decimos a nuestro amigo que se vuelva a bajar del vehículo y a nosotros se nos cambia la matrícula Cuando se nos cambia la matrícula guardamos este vehículo lo volvemos a sacar y nuestro amigo se lo vuelve a llevar Cuando se aleje un poco vamos a solicitar pues una motofagio nuevamente y es así chicos el truco este es muy bueno Es muy pero que muy pero que muy pero que muy pero que muy fácil vale chicos yo sé que he estado subiendo unos trucos Que son un poquito complicados vale muchísima gente me dice nengo no funciona no funciona a ver chicos Los trucos de funcionar funcionan vale porque obviamente si algo no funciona yo no se los voy a subir vale chicos Por lo menos yo no soy de ese tipo de personas que voy a estar engañando con un truco vale que un truco ya ves tú es un truco vale Yo porque no tengo por qué engañarlos ustedes con un truco hay gente que si vale hay gente que si que sube sus trucos Esos fake de que si disparas aquí te va a dar 800 mil millones eso no chicos eso no ya sabéis que eso no va conmigo Yo les subo trucos perdón reales que funcionan 100% obviamente a día de hoy ya sabéis que muchos trucos son un poco complicados Ya no son los trucos como antes se hacían que dejabas el coche ahí te daba la vuelta te giraba y ya se había duplicado solo No ya no chicos ahora son un poco complicados y quiero que me entiendan vale chicos que yo no les voy a estar subiendo nada Que sea fake a mi canal vale chicos yo no tengo por qué hacer eso pudiendo grabar algo que funciona de verdad y subirlo vale Otra cosa es que sea un poquillo complicado vale bueno chicos yo aquí ya he terminado de duplicar tenía tres motos faccio He duplicado tres isis es muy pero que muy fácil ya sabéis que cuando nuestro amigo se aleja con el vehículo vale con la moto o el vehículo isis Cuando nosotros solicitamos la faccio nuestro amigo obviamente tiene que estar alejado vale para nosotros poder solicitar la faccio Es muy fácil aquí es todo el rato lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo vale para duplicar los vehículos que nosotros queramos Mucha gente también me pregunta Nengo y donde están los coches duplicados los coches duplicados chicos son las motos faccio vale Ustedes donde hayan guardado la moto faccio si se dirigen ese garaje donde tenían esas motos faccio pues obviamente las motos faccio ya no van a estar Ahora van a estar todo isis vale todos vehículos duplicados y obviamente chicos todos con matrícula totalmente limpia vale Aquí les voy a mostrar chicos como veis yo aquí tenía tres motos faccio y sin mentirles tardé más en venir desde las instalaciones hasta la arena Que en duplicar estos tres vehículos sinceramente es muy pero que muy fácil Y ya sabéis chicos a ver si podemos llegar a esa cantidad de 500 likes chicos antes de que se acabe el año por lo menos en este vídeo Estaría muy pero que muy agradecido y también chicos a ver si me ayudáis a llegar a los 168 mil suscriptores que estamos a nada vale Estamos a 50 60 suscriptores y la verdad pues que estaría muy muy agradecido con ustedes Un saludito enorme como veis aquí voy a vender una duplica para que ustedes vean la cantidad de dinero que me da Un saludito enorme ya sabéis chicos like comentar suscribiros si son nuevos tienen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada Nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídense y hasta la próxima compañeros adiós ¡Gracias!